Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo gameplay para el canal de Kirby y la Tierra Olvidada chicos Estamos con un nuevo capítulo, estamos llegando al final de este mundo por lo que se ve A ver que pasa esto, ruta explorador, no tengo idea que es chicos, pelea en el centro comercial Dice, suena como que es el final, pero final definitivo no, final como del mundo o algo así Vamos allá, a ver con que nos encontramos, será con un jefe chicos, porque hasta ahora En el transcurso del juego nos encontramos con jefes, pero eran jefes menores Quizás ahora nos van a encontrar con un jefe pues más duro chicos, no lo sé Como ven no tengo mis poderes Lo único que puedo hacer es absorber ¿Cómo era para? Ah, bien, 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 a veces me olvido Estoy jugando a muchos juegos chicos Como ustedes pueden ver, a la semana en el canal traigo todos los días un juego diferente Entonces imagínense, no todos los juegos son lo mismo chicos Tienen diferentes tipos de controles ¿Será que se puede ir para atrás? Ah, no se puede ir Diferentes tipos de... pues los botones no son los mismos Y bueno, y por eso básicamente es que cuando juego un juego pues Me confundo chicos, el tema de los botones Uy, sí, claro A ver si hay algo por aquí No A ver, no sé cuál es el camino principal Estos juegos la verdad que me confundan un poco por el tema de... Ah, miren, estas bananas Bueno, el tema de las bananas no sé para qué carajo me sirve chicos No sé, para recuperar salud Para tener más energía Ah, miren, hay un mapa ahí Hay como un... Un ser con una X Como que... Ah, miren, esto es un poder ¿Podemos congelar con esto? ¿Tenemos la bomba o tenemos la espada chicos? Eh... Mejor la espada me parece Ah, pero me gustan la espada que se puede lanzar No la espada que esté cerca Hmm, no sé si me voy a arrepentir chicos Es que la espada que se lanza Eh, miren eso No me dejes que tengo que pelear contra eso En ese momento Cell sintió el verdadero terror No, chicos Me vio Ahora sí viene lo chido Vamos Dios Vete a Forzuda Ayúdame, Jebus Muérete Ay, mierda, debí saltar ¿Hay un botón para correr o qué? Mierda, diez Ay, Dios Quería saltar pero No, no salto rápido Al menos las rocas no me dan A ver, sí que... Ah, no Ay, Dios No responde rápido Le bajé Le bajé, chicos Pero Me está quitando mucha vida Ay, Dios Le bajé Le bajé Arriba Ah, salta Mierda No, me bajó más vida a mí que yo a él, chicos Estas estrellas ¿Para qué servirán? Y aquí no sé cómo se hace para curarse Vamos arriba Ok, ok Le bajé a la mitad, chicos Acá se curaban las bananitas Me acuerdo que me agarré muchas bananitas ¿Cómo se cura? A ver Apuesto los botones No, no No hay ningún botón para curarse, chicos Soltar habilidad Ah, mira cómo me puedo proteger Se enojó Se enojó, chicos Esto se va a poner feo No me jodas Se va a marear En algo que se tiene que marear Se mareó Se mareó, ¿no? Muévete Salta, salta En el culito Le quedó poco, chicos Bien, vamos Increíble, chicos Primer jefe Que pruebo en este juego La verdad que me ha encantado muchísimo Es un desafío Hay que captar el tiempo Los ataques de él Me encantó, chicos Fase completada Supere la fase Vence a Gorilondo Con la habilidad espada Ah, era un objetivo, chicos Miren Hay otros dos objetivos Supongo que era vencer con La bomba Y otro vencer con Con cosa Con Con el hielo, chicos Pero bueno Yo elegí el de la espada Cuérate en las piernas De Gorilón Que me podía subir No sabía eso Pero nada, chicos Me faltó muy poquito Para morir Tres, cuatro Wadledis Pelea en el centro comercial Terminado Y ahora se va a desbloquear Supongo un nuevo mundo Ciudad de los Wadledis La máquina de cápsulas Volumen 1 Gira la manivela Y obtén una figura Podrás completar la conexión Esto que es una tienda La armería Ha abierto sus puertas Ahí podré mejor Las habilidades de copia A ver Esto de ir al mapa del mundo A ver Hey Kirby Ven A echar un vistazo No, no puedo ir al mapa del mundo Chicos Primero tengo que ir acá Anda, mira Han abierto la armería De Wadledis Ahí podrás hacerte fácilmente Con habilidades de copia Incluso se rumorea Que el Wadledis Que lleva La armería Conoce el secreto Para potenciarlas Yo que tú Iría a hacerle una visita A ver Vamos a hacer una mejora No entiendo Eso es lo de copia Bienvenido a la armería De Wadledis Lo mío son las habilidades De copia Hago auténticas maravillas Con ellas En el mostrado Verás Las habilidades De copia Que ya has descubierto Cuando necesites alguna En particular Te pasas por aquí La coges Y listo Ah Está bueno Por cierto También puedo ayudarte A hacer evolucionar Las habilidades Para fortalecerlas Este plano Continúa Las técnicas Increíbles Podemos usarlo Para que La habilidad Correspondiente Te evolucione ¿Qué te parece Si probamos Ya mismo No te muevas Que voy A por mis herramientas Gracias por tu paciencia Ahora puedes hacer Evolucionar La habilidad Cuchillo Y convertirla En cuchillo Chakra Gracias por tu paciencia Ahora puedes hacer Evolucionar La habilidad Fuego Y convertirla En fuego Volcánico Ok Vamos a probar Este Porque el del fuego Yo no lo uso Para que esta habilidad De copia Evoluciones Te harán falta Monedas Estrella Y piedras De rareza Podrás encontrar Piedras de rareza En las rutas Del tesoro Ocultas Por el mapa Del mundo A ver Cuántas Encuentras Esta vez He preparado Todos los materiales Que nos hacen falta Así que Solo tienes que Pulsar A Para hacer Evolucionar Y listo ¿Quieres la habilidad Cuchillo Evolucionar Cuchillo Sí La habilidad Cuchillo Ha evolucionado Ha evolucionado Al cuchillo Chakram Si obtienes Más planos Tráemelos Cuanto antes Y así podremos Mejorar Las habilidades Aún más Ok Ah Este es el que Me gusta A mí Chicos Bueno Vamos acá Este está muy bueno Porque ataca A distancia Quiere decir Que esta habilidad La puedo perder Ahora o no Cuando quieras Explorar más partes Del nuevo mundo Súbete a la estrella Remolque Y viaja A una nueva área A ver Vamos a ver ¿Cuál sería La siguiente área Para el siguiente Capítulo Chicos Ok Ok Desbloqueamos Esta parte Había como nubes Un nuevo mundo Chicos Me encanta este Porque es en el agua Encima de la música También está genial Chicos Has derrotado Al jefe Y ahora Puedes hacer A una nueva área Playa Abandonada Pues bueno Chicos En el siguiente En el siguiente Gameplay Estaremos Con una nueva área Con una nueva zona Como pueden ver Desbloqueamos Esta zona Pues De la playa Chicos La verdad Que me lo pasé Genial Con el jefe Que se derrotamos El gorila Este Y pues estuvo Muy bueno Chicos Mi primera vez En un juego De Kirby Y la verdad Una gran Gran Experiencia Chicos Un buen Sabor de boca Me deja Este juego Muy bueno Recomendadísimo Para aquellos Que no lo han probado Que no lo han probado Esta es mi primera vez Y me ha gustado Muchísimo Chicos Pues bueno En el siguiente Estaremos continuando Con un nuevo mundo Como siempre No olviden dejar Sus buenos likes En este video Suscribirse al canal Si no están suscritos Y compartirlo Por todas sus redes sociales Yo sin nada más que decir Me despido Todos ustedes Con un Hasta luego Veo